Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y en este caso chicos, estamos de nuevo en una tantita de spots De hecho habéis visto que no he hecho ya ni introducción en cámara grande Directamente vamos a pasar con los spots para no perder mucho tiempo y para intentar enseñaros Pues el mayor número de spots posible, ya sabéis que yo luego me enrollo mucho y explico muchísimo los spots Y luego pues no da tiempo a enseñar muchos Así que nada, vamos directamente con el primero, vale, vamos a empezar con uno bastante sencillito Que descubrí el otro día, que es súper clásico, la verdad es que es una chorrada porque es de estos muy 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 fáciles Pero bueno, puede ayudar bastante, vale Imaginad que tenemos las bombas de aquí, vale, se suele usar para este tipo de bombas Para las que están, pues aquí hay una y hay otra Ya vamos a hablar siempre de bombas porque sabéis que en Rankeds solo se va a jugar bombas Así que a partir de ahora intentaré hacer todos los spots también enfocados a las bombitas En el caso, bomba ahí, bomba aquí, bueno bomba allí mejor dicho Bomba aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues muy sencillo, con una cabera o un vigil vamos a crear una piñita de impacto ahí Va a ser posible un poco más alto sin romper tanto el suelo como he hecho yo Y una vez que hayáis hecho eso lo que podéis hacer es esconderos debajo de lo que vaya a ser el mueble ¿Por qué es tan interesante esconderse aquí? Bueno, es interesante por dos motivos El primero es que si ellos entran por esta puerta, vale, imaginaos que estoy detumbado Si ellos entran por esta puerta, lo más seguro es que entren piqueando Y si entras así piqueando, yo en este caso no tengo acog, pero la gente que suele llevar acog lo más seguro es que te tape con la mirilla acog Con lo cual si tú estás aquí tranquilamente y ellos piquean Uy va, que me he levantado Si tú estás aquí tranquilamente y ellos piquean, lo más seguro es que tú te lo lleves antes de que él te vea, vale No se va a esperar a que estés ahí tumbado Y ya como entren por esta zona, ni te cuento, vale, por qué le va a pasar así En todo caso mirará allí, vale, y ya pues pasará Y ahora que pase, vosotros aquí con la cabellera, pues la podéis liar pardísima Así que bueno, un escondite sencillo para toda la familia Y vamos con otro spotillo más Vamos ahora con un spot sacadito del horno Me lo han enviado hoy, de hecho, por Twitter Ya sabéis que si tenéis algún spot que pensáis que ya lo conozca Me lo podéis enviar por Twitter o por Instagram En este caso se trata de JairN25, vale Un suscriptor pues bastante activo, la verdad Que me ha pasado el siguiente spotillo por Twitter, ya os digo Lo que vamos a hacer con él es lo siguiente Vale, vamos a reforzar esta típica hatch Imaginad que estamos defendiendo abajo lo que viene a ser garaje, vaya Vale, reforzamos esto Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, yo recomiendo también reforzar esta pared Pero bueno, sí, vamos a reforzarla, que demonios No nos vamos a enrollar, vale Y una vez que tengamos esto reforzado Hay veces que si Bandit lo hace bien, vale Si Bandit hace un buen Bandit trick ahí Y no te abre en la zona del techo Muchas veces los atacantes intentarán abrir esta hatch Entonces, ¿qué pasa? Que suelen mirar aquí y aquí, vale Más o menos rápido Y nosotros lo que vamos a hacer es pillarles por sorpresa Con el truquito que nos ha enseñado, yo os digo Nuestro compañero JairN25 ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a romper los rollos de papel higiénico, vale Eso es lo primero Una vez rotos, nos tumbamos Y avanzamos por aquí Moviéndonos hacia adelante Pues haciendo como movimientos, ¿no? En plan de un lado a otro Hasta que el personaje vaya avanzando, vale Vamos a intentarlo ahí A ver si en algún momento conseguimos acceder Perdón, yo creo que me estoy equivocando Que es por aquí Si me estaba equivocando Es por aquí Eso en el otro lado, vale Como veis llega un momento Ahí es que he tardado mucho Que empieza como a moverse mucho Y ahí es cuando nos tenemos que levantar Y correr Si corremos Podemos llegar a subirnos encima De lo que viene a ser el retrete Y bueno, aquí tendríamos la altura Que realmente Este es una chorrada, vale Por eso me he confundido Este no es el más útil Aquí como mucho podéis Pues hacer aquí Un pequeño murder hole, vale Que da directamente A lo que viene a ser escaleras Es un spot bastante interesante Porque no se van a esperar Que estés aquí subidito, vale Vamos por allá Para que os hagáis una idea De lo que ven los enemigos Si ellos suben por aquí Pues van a subir piqueando aquí Y van a piquear directamente ahí Pero no se van a esperar Que haya una persona ahí subida Subiendo únicamente la cabeza Con lo cual Un ángulo muy interesante Y no lo conocía Y vamos No lo he visto en ningún lado Aunque últimamente estoy un poco off De spots Con lo cual igual lo ha subido Algún youtuber inglés también Pero bueno A mí me lo ha enseñado ya ir Y a donarnos algo, vale Y nada, lo he dicho Y el otro está justamente aquí En este caso sí Nos metemos por aquí Por la izquierda Nos levantamos Como veis nos subimos Encima de la taza Y ahora ya no solo corremos Hasta que nos subimos Encima de ella Y ahora sí que sí Bueno, tenemos de nuevo Aquí otro ángulo Que podríamos hacer Hacia esa pared, vale Aquí es que con la escopeta De caballera No sé si va a llegar Bueno, dejándome las balas Sí, pero En principio poder romper Bueno, es que no Ahí, bueno Podéis romper esa pared blanca Vale Esto de aquí La rompes Y tienes de nuevo ángulo Vamos a repetir Ya veis que es muy fácil Nos metemos hasta que empiece El muñeco como a moverse Nos levantamos Nos subimos encima de la taza Y ya corremos así Hasta que nos conseguimos Subir encima, vale Y ahora sí que sí Tenemos ahí el ángulo Al pasillito Y si no me caigo Que está el muñeco un poco tope También tenemos ángulo aquí A los que entran directamente Vale, aquí con una escopeta Reventáis Porque se asoman Flaca Escopetazo Y seco No hay más historia Y luego ya si os queréis Volver locos Bueno, vamos a tirar Piña de impacto Así lo veis más claro, vale Si os queréis volver locos Uy, es por el otro lado Madre mía Me confundo de baño Me confundo de baño Chavales Lo dicho Si os queréis volver locos También podéis Si sube A ver Ahora Vale, pues podemos A ver, hacer ahí un agujerito Vale Y ya Bueno, aquí es que lo he abierto mal Ahí Y ya podríamos pillar A los que entran por esta zona Habría que abrir ahí también Vale Y podéis, pues lo que he dicho Matar a los que vienen Directamente por la zona de pasillo Vale, ahí Que podéis matar pues eso A los que vienen de pasillo Vaya y a los que bajan Directamente por Por escaleras ¿No? De hecho vais a verlo Y a último Madre mía Me estoy enrolando mucho En estos spots Perdóname chicos Pero es que os lo quiero enseñar Todo bien Y tranquilamente Pero ya veis que podéis matar A los que bajan Por las escaleras circulares OP OP Muy buen spot Ya ahí Vamos directamente Con el siguiente Bueno, vamos a ver ahora Chicos Un spot Raro Raro, diferente Extraño No sé ya Ni cómo describirlo No sé de quién es Seguramente de algún usuario De Reddit Es un spot que se ha Bueno, viralizado mucho Con lo cual No he conseguido seguir la pista De quién es el El autor Pero imagino que será Ahí en De Reddit ¿Vale? Es una chorrada inmensa Es simplemente un spawn pick Un tanto diferente ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer este spawn pick? Muy sencillo Lo que vamos a intentar Es pegar un maestro Justamente En esta zona De las escaleras ¿Vale? Para ello tenemos que subirnos A lo que viene a ser La caja esta Negra ¿Vale? Una vez que estamos aquí Vamos a colocar un maestro Lo más Bueno, donde nos deje Ya no lo más Sino donde nos deje Pegarlo Vamos a ver si por aquí A ver Por favor Maestro Que antes me ha dado la opción Madre mía Es que esto es un problema Porque hay muchas veces Que no da Ahí da Vale Vamos a colocar aquí un maestro Vamos a colocar el segundo Y lo vamos a colocar Justamente encima ¿Vale? Un poquito más igualado Ahí Y una vez hecho esto ¿Vale? Que tenemos ahí los dos maestros Colocados Lo que vamos a hacer Yo os digo es una chorrada Pero es muy divertido Lo que vamos a hacer Va a ser tumbarnos Y desde aquí Como veis Podemos Lo que viene a ser Romper toda la pared De ahí al fondo Y podemos hacer Spawn pick Directamente A los enemigos Que nacen por la puerta principal Y si ellos nos disparan Lo más seguro Es que las balas Impacten en los Ojos negros Y nos den cobertura Es muy absurdo Porque gastas Bueno Los puedes recoger ¿No? Pero gastas Los dos maestros De una forma Un tanto ridícula Y me hace gracia Que haya aquí Una señal De prohibido coger No es el curioso Pero ya veis Que vamos Que el ángulo que da Es bastante interesante Y que los maestros Pues no tienen mayor historia ¿Vale? Si ellos estuviesen atacando Lo que verían Sería un poco Pues dos ojos ¿No? De maestro ahí Y tampoco verían mucho más Ahí te verían A ti tumbado Pero claro Si intentan darte la cabeza Subpixer es mucho más difícil Que el vuestro Con lo cual Bueno Si alguien lo quiere hacer Adelante No es muy útil Ya sabéis que yo intento subir spots De todo tipo Tanto útiles como inútiles ¿No? Pero bueno Me ha parecido muy curioso Así que aquí lo tenéis El Spawn Trap Pues más ridículo De la historia Vamos ahora con un spot Que también me habéis enviado Por Twitter Que por cierto Si no me seguís Lo tenéis aquí arriba Y aquí abajo Que ya somos 70.000 Oye por cierto Muchas gracias Que no he dicho nada Muchísimas gracias Por esos 70.000 Suscriptores Reventando lo que me van a ser Ahí el botón de likes Y de comentarios Y de suscripción Como a mí me gusta Muchachos Así sí Así uno se pone contento Lo dicho muchachos Sebastián nos ha pasado Este pequeño spot Que es una especie de trampa Para tirar C4 Y bueno No está nada mal Se puede hacer con Mousie O con Valkyria En este caso Yo lo voy a hacer con Valkyria Porque con Mousie Pues como podéis comprender Estoy solo Y no puedo hackear drones Bueno Estoy solito El caso Con Valkyria Vamos a poder hacerlo ¿Vale? Si fuésemos Mousie Pues simplemente hacer Lo mismo que voy a hacer ahora Muy sencillito Vamos a colocar por aquí Una cámara Por ejemplo Ahí mismo ¿Vale? Vamos a colocar otra Él las colocaba un poco Estratégicamente Pero yo creo que da Va un poco igual ¿Vale? Vamos a colocar otra aquí Y si queréis Pues ponemos otra ahí al fondo ¿Vale? Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Quedarnos aquí abajo Tranquilamente Es una chorrabilla Es una estrategia Pero oye Viene guay ¿Vale? Si ellos no tienen piñas Bueno si nos dronean Y nos ven No pasa nada Porque mientras no tengan piñas No hay problema Si tienen piñas Ya sí Porque te pueden sacar Pero bueno Si un Jager amable Os deja por aquí Un cacharrito Pues ya no tendríais problema El caso que vamos a hacer Bueno vamos a mirar camaritas Y cuando veamos Que los enemigos Sobre todo con el toro Están aquí En lo que viene a ser En la puertecita Lo que vamos a hacer nosotros Es preparar un C4 Y boop Meter canasta Es una chorrada Pero viene muy bien Porque como habéis visto Que hay en toda la puerta Con lo cual Si la cámara de Valkyria No la han roto Si la tenemos bien ubicada Por ejemplo Esta de aquí Podríamos también colocarla Porque esta está muy mal puesta La podemos poner por ejemplo Ahí en ese foco ¿No? Vamos allá Ahí está ¿Vale? O la podemos poner Ya os digo Los altavoces Hay muchos sitios Ya sabéis Que las cámaras de Valky Bueno Los directos Sabéis que Os enseño a colocarlas Así que bueno Si queréis ver cámaras de Valkyria En los directos También se puede En el caso Por ejemplo Aquí estamos viendo Oh Dios mío Está ahí droneando Al lado de la pared Oh ¿Qué voy a hacer? Oh Dios mío Pues tiro un C4 Y lo mato ¿Vale? Esa sería la estrategia Así que nada Está bastante guay Dale uso Y vamos yo creo que Con el último spot de todos Bueno Pues vamos a estar En el mapa de consulado La verdad es que Podría haber hecho Primero todos los spots De territorio remoto Y luego todos los de consulado Pero no lo tenía Muy bien organizado Y bueno Ha salido así ¿No? Una vez un mapa Otra vez otro Bueno Lo siento mucho muchachos Así bueno Pues sabéis Que todos los spots Son en territorio remoto O en consulado Así que ahora Cuando busquéis Ranked Vais a estar deseosos De que salgan Estos mapas En el caso Vamos directamente Con otro spot de maestro Hay un problema Con este spot Vale Que me quedo flotando Y es que como muchos sabréis Han desactivado Los escudos Así que no puedo enseñaros Uno de ellos Porque necesitamos escudo Pero bueno Os lo voy a explicar No os preocupéis Para cuando ya escudito En el caso Estos spots Porque son dos Me los ha pasado Manuel No son suyos ¿Vale? Los ha sacado de una página web Pero bueno Me los envió De una página web Que se llama Bueno De un Instagram Que se llama Drones al Pad O algo así No sé Bueno En el caso Que me ruló El spotillo Así que bueno Simplemente que sepáis Que no es mío Y vamos a enseñarlos Son muy sencillos No son nada del otro mundo La verdad Incluso A mi me suena Que ya los he subido Pero no sé La verdad es que ahora mismo No me acuerdo Vamos con el primero ¿Vale? Banco ¿Vale? Y una vez que estemos aquí Como veis Hay una opción En algún momento Que nos da Para saltar Una vez que nos la ve Nos subimos al banco Por favor No me hagas cosas raras Maestro ¿Vale? Nos subimos al banco Y aquí Colocamos la torretilla De maestro ¿Vale? Ahí la tenemos Un poco más alta De lo normal Ya sabéis que puede Ganar bastante ventaja Con la altura Y luego ya si pelamos esto Como siempre Maestrillo Va a tener ángulo Ahí ¿Vale? Y va a tener ángulo Bueno Si nos cargamos Esta planta Uy Ahí Si nos cargamos Esa planta Pues también Tendremos un mayor ángulo A toda esta zonita ¿Vale? Así que bueno Un maestrillo por aquí Muy chulo A la llamada Me culo Y que ya os digo Si habéis esto bien Pues todavía más Misión Y el otro spot Que ya os digo Que no puedo enseñarnos Porque necesitamos escudos Se hace de la siguiente forma ¿Vale? Tenéis que romper este arbolito Colocaríais un escudo De esta forma ¿Vale? Aquí Y una vez que lo hayáis colocado Si miráis Hacia esta zona Os dará una opción De saltar Saltaréis Y caeréis encima de la mesa Alguna vez que estéis encima de la mesa Colocáis el maestro Ahí arriba No se van a esperar Que esté ahí subidito ¿Vale? Se suelen esperar que esté aquí Que es lo típico Pero no ahí tan alto De todas formas Vamos a ver si podemos La verdad es que no he probado Si podemos subir De alguna forma Puede que A ver Puede que rompiendo un poco Como Como hacemos en el mapa de A ver Es que no se rompe No se rompe Como en el mapa de territorio remoto Que ya sabéis que subí un spot También hace tiempo Que era para subirse a un sitio A una Pues a una barra de escalera Vaya Rompiendo un poco la maceta Pero en este caso Es que la maceta No se rompe Así que creo que No vamos a poder hacerlo Ya os digo Tendríamos que usar Lo que viene a ser El escudo Pero bueno Aún así Os voy a enseñar Otro pequeño truco ¿Vale? Esto ya Se me ha ocurrido a mí Que es más viejo Que el atún Vaya Pero puede venir Oswai ¿Vale? Con maestrillo Lo que vamos a hacer Es subir por acá Para arriba Tranquilamente Vamos a ir Debajo de estas ventanas Y aquí Bueno incluso Si deja aquí No aquí es que no deja ¿Vale? Pues debajo de las ventanas ¿Vale? Vamos a colocar El maestrillo Donde nos permita A ver Aquí nos va a permitir Yo creo Ahí está Y una vez que nos haya Permitido colocarlo Lo que vamos a hacer Va a ser Abrir todo esto En este caso Pues una piñita de impacto Nos vendría muy bien Me quedo sin balas En el revolver Bueno Vamos a abrir aquí Tranquilamente Pero bueno Estáis viendo un poquito La idea Que es cubrir Lo que viene a ser La bomba Desde arriba Ya os digo Con una piña de impacto Bien abierto Esto pues Mejoraría bastante A ver Vamos a operar esto A golpes Que vamos a tardar menos Incluso Venga va Rompete Pero bueno Estaba tirando esto Vale Ahí veis que esto ya se ha roto Y ahora Pues tendríamos Ahí os digo Veis ángulo A la plantita De abajo Si que es verdad Que no tenéis ángulo ahí Justamente a la puerta Pero bueno Está bastante interesante Para que lo sepáis Así que nada Estos son todos los spots Que quería traeros Esta semanita Tengo apuntados unos Que son muy chulos Y bastante nuevos La verdad Así que nada Ya sabéis Si reventáis este vídeo A likes A comentarios Y demás Pues yo subiré Más vídeos de spots Como hice Con el cazando mitos Que lo petasteis En comentarios En likes En visitas Y pues subid la segunda parte Y con esto pues más de lo mismo Así que nada Espero que os mole Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau